En la rueda de prensa técnica a la que haces referencia, evidentemente si es tal y como tú lo dices, pues te voy a decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar. Evidentemente estamos en un estado de derecho, lo hemos dicho por activa y por pasiva, que el estado de alarma no cambia ni modifica nada en esos términos, y los bulos, como hemos definido, son las fake news, las falsas noticias, aquellas que tienen un contenido absolutamente falso y su voluntad no es otra que la de comisión de un hecho delictivo, bien la comisión de un hecho delictivo, bien causar de una forma engañosa, torticera, indebida, una gran alarma social con riesgo objetivo, riesgo objetivo para el orden público. Evidentemente ahí no entra para nada ni la crítica, ni la crítica más áspera, incluso con engaños, falsedades, no entra, eso forma parte de la libertad de expresión, que es consustancial y que es el pilar básico del estado de derecho. Me remito a los hechos, me remito a las cuestiones que se están trasladando, aquellas conductas que pueden ser delictivas y se trasladan a la fiscalía, caso de entenderlo oportuno, y aquellas otras que entendemos que son bulos, bulos en los términos indicados de engaño manifiesto con riesgo hacia el orden público, y en esos términos se da cuenta en los términos también idénticos a los anteriormente aludidos.